Con pie derecho dio inicio a la segunda semana del campamento vacacional de la Quinta Los Amanes, donde la diversión fue lo principal. Como parte de las actividades recreativas se realizó el acostumbrado recorrido en la pista. Luego de un merecido descanso, los chicos recibieron las clases de pintura. En la cual aprendieron la combinación de colores. La curiosidad de conocer más de pinturas y colores se motivaron a expresar sobre esta técnica. En una caminata, pintamos y jugamos un rato. En la pintura, ¿qué aprendieron hoy día? A combinar colores. ¿Puedes decirme alguna de las combinaciones? Este, el amarillo con el rojo y naranjado, el azul con el rojo y el morado. Estuvimos hace dos minutos pintando y vamos a jugar ping pong. Mi actividad es así, dibujar todo, tener deporte y tener una miniatura todo para que nos hacía jugar con esto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!